Y bueno, acá están los ángeles wey. Sí, estos son ángeles de siempre. Los impagables ángeles. Los impagables ángeles. Érano, los impagables ángeles siguen siendo. Sí, antes. Qué maravilla la presentación. Comenzamos en nuestra pella entonces. ¿Cómo está señor Servín? Señor Galear, ¿y cómo está? Muy bien. Ustedes vinieron muy temprano hoy. Es que, teníamos que terminar el programa. Las ocho de la mañana. Carlesita. Carlesita. A lo mejor en nuestra época se van a acordar de Juan Carlos y los impagables ángeles. Qué grabación. Qué época maravillosa. Es que mucho dinero había en aquella época. Qué bien se le pagaba a los músicos. 7500. Millonario. Señor Servín, ¿cómo está? Todo bien Juan Carlos, un placer estar en el programa. ¿Te gusta el micrófono? ¿Te gusta el micrófono? ¿Te gusta el micrófono? Disculpe. Sí, repetimos. Me repite la pregunta ahí. Estamos muy contentos de estar en tu programa. Y a través de esto, este... Así le escucharon para esa gente, como estaba diciendo. Nos añoran en aquel tiempo. Que no nos pagaban. ¿Eh? Para salir del éter. Por eso se llama impagable ángeles. ¿Impagable? Sí, impagable. No es imparable. Impagable. ¿Qué van a contar Juan Carlos? Algo fácil de olvidar. Muy bien. Algo fácil de olvidar. No te olvides. Ah. Ya sé que tienes otro amor. Que ya lo cuento para ti Y que hasta puedes olvidar Aquel amor que yo te di Soy algo fácil de olvidar De que me vale maldecir Será mejor decirte adiós Y que con otro seas feliz Hoy me abandonas sin pensar Que tú eres todo para mí Y no te importa mi sufrir Soy algo fácil de olvidar Música No guardaré rencor por ti No puedo odiar lo que adoré Pero no vuelvas nunca a mí Porque tu amor salió en terreno Hoy me abandonas sin pensar Que tú eres todo para mí Y no te importa mi sufrir Soy algo fácil de olvidar Que divino, eh Que divino Que divino